El famoso pescado pues, David Solor, sanos señores aquí en Balónica con el Bob y Fajardo, siempre le agradezco porque siempre están viendo las entrevistas con Balónica, entrevista patrocinada por Taller de Mecánica Cebedo, 52 años de experiencia. Bueno, nuevo equipo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora ya por este nuevo torneo? Pues me siento ya listo, un poquito cargado pero ya vamos afinando para el torneo, quedan dos semanas y media y vamos a estar listos para el arranque del torneo. ¿Cómo miras a la América? Pues estamos formando un grupo compacto, que todos corran, que siempre se mantenga la idea del juego que es el toque del balón, circular rápido y lo miro bien el equipo. ¿Tu persona, cómo te sentís? Pues vine, ya conozco a la mayoría de jugadores y me han aceptado bien aquí en el equipo y pues ya estoy en el, probando en los primeros once y me siento bien. Bueno, no, eso es normal, eso es normal, vas a estar en los primeros, eso yo lo creo, pues me entiendes, porque tenés una forma de jugar muy buena. Lo que tener por Balónica siempre, Solor, sanos, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, ¿qué se espera ahora de tu persona aquí en este equipo América? Pues vengo a aportar experiencia, salir del balón, tocar claro y el objetivo siempre, ir a la final y salir campeones, aportar un granito de arena al equipo. Lo que tener en tu barrio, en Nicaragua, Centroamérica, Estados Unidos, más allá donde se mira Balónica, ¿qué me le decís? Quiero que me le mandes mensaje, hoy quiero que le manden mensaje a sus familias, a la gente que está pendiente de ustedes, a los que sufren la salida, que no está porque anda jugando, que sale, a toda esa gente que siempre está pendiente de vos. Le mando un saludo a mi papá David, a mi mamá Ruth, a mi esposa Ingrid y a mis amigos que siempre están pendientes de cómo quedan los partidos. Y a ellos le mando un saludo, del barrio Marta Quesada, por Bolonia. Ah, ok, a toda esa gente, pues aquí está su representación. Saludos, saludos a todos, que me apoyan cuando paso, que voy en la mañana, me dicen que te vaya bien, buenos días, todo un saludo. Que ya sos famoso de este lado. Sí. Gracias David, mucho éxito viste en América. Gracias Bobby. Gracias.